Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Y como le adelantábamos ya comienzan las renuncias al interior de Morena Claudia Sheinbaum anunció que se separará definitivamente del cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México A partir del 16 de junio de 2023 para buscar la candidatura presidencial de Morena Y dar continuidad dijo al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador En tanto, Marcelo Ebrard entregó al Ejecutivo Federal su renuncia formal a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en el proceso interno de Morena con miras al 2024 Y otro más a la lista, Ricardo Monreal, el senador de Morena, también anunció que el próximo viernes renunciará a sus responsabilidades en la Cámara Alta y pedirá licencia a su posición legislativa para buscar la candidatura presidencial de Morena Y el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda suscribió este lunes el acuerdo de compraventa de acciones para adquirir en favor del Estado 13 plantas de energía eléctrica propiedad de Iberdrola por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares Diversas organizaciones y colectivos agrupados en la Alianza contra la Desigualdad en México presentaron la campaña nacional Hashtag Que Los Más Ricos Paguen con el fin de impulsar la iniciativa para reformar el artículo 31 de la Constitución para que las personas que poseen grandes riquezas paguen más impuestos En información internacional, en Ucrania al menos 10 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque masivo contra Krivirik, la ciudad natal del presidente Polodymyr Zelensky Crece la cifra de muertes por la destrucción de la presa ucraniana de Kayovak que hasta ahora suma 17 personas fallecidas en las zonas de Gerson ocupadas por Rusia y en al menos 10 personas fallecidas en zonas controladas por Kiev Llega a Florida el expresidente de Estados Unidos Donald Trump para comparecer ante la Corte Federal acusado de varios delitos, entre ellos la acumulación ilegal de documentos clasificados Posponen en Alemania el primer juicio contra las vacunas anticovid Y en Colombia comienza la lucha por la custodia de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo y a 40 días perdidos en la selva de la Amazonía Y aquí el detalle de la información Tras la realización del Consejo Político Nacional de Morena y la definición del método de elección de su candidato presidencial El dirigente de este partido, Mario Delgado, aseguró que el proceso para elegir al coordinador o coordinadora de la transformación está blindado ya que los aspirantes harán actividades internas las cuales están sustentadas en la Constitución como parte de las obligaciones de los propios partidos políticos En entrevistas con varios diarios de circulación nacional el líder morenista reconoció que el partido no podrá castigar a los aspirantes que derrochen recursos o que reciban apoyo de algún funcionario público pero dijo que de hacerlo recibirán el desprestigio público y además se alejarán de la gente Y luego de que el Consejo de Morena acordó que los aspirantes deben renunciar a sus cargos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que dejará su cargo el próximo 16 de junio luego de casi cinco años de mandato Asimismo informó que el próximo jueves 15 de junio estará en el Monumento a la Revolución para dar una rendición de cuentas del tiempo que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México A partir del viernes próximo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se separará definitivamente del cargo para contender por la candidatura a la Presidencia de la República en el proceso interno de Morena Ante sus colaboradores la funcionaria dijo que encabeza las encuestas y que está dispuesta a continuar con el cambio impulsado por el actual gobierno federal He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con sello propio Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación La mandataria local dio a conocer que el jueves realizará un informe ciudadano en el Monumento a la Revolución donde dará a conocer los logros durante los casi cinco años de su administración Les comunico que el próximo jueves 15 de junio a las 4 de la tarde Realizaré un encuentro ciudadano donde tendré la oportunidad de exponer lo realizado en la Ciudad de México en este periodo que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución La jefa de gobierno posteriormente realizó un recuento de las acciones emprendidas en la Ciudad de México Nada dijo de quién la sucederá en el cargo Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estellez Y mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard Casabón hizo efectiva su renuncia la tarde de este lunes en una reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador Ebrard leyó una carta frente al presidente en la que explica que ahora sus esfuerzos serán para ganar la encuesta de Morena la que se levantará a finales de agosto y a principios de septiembre En el lugar de Ebrard quedará Carmen Moreno Toscano como encargada de despacho mientras que el presidente designa a un nuevo titular Una vez que entregó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador el ahora exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se declaró listo para la contienda electoral del 2024 Ebrard Casabón aseguró que él será el vencedor de la contienda interna en Morena por lo que no habrá un plan B e incluso se dio tiempo de bromear que le ofrecería un puesto a Claudia Sheinbaum en su gabinete Con todo respeto el plan B que tenemos ¿Cuál puede ser? Pues que invitemos a Claudia a Gobernación ¡Claro! Nosotros vamos a ganar Entonces hoy estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar el día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional aquí no hay planes B el plan A es ganar y vencer y eso es a lo que vamos El ex canciller leyó la carta de renuncia que presentó al presidente López Obrador y dijo que ahora enfrenta otra batalla la de consolidar a la Cuarta Transformación Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir Seguimos en la misma causa de modo que no me despido sino solo le digo hasta pronto señor presidente le deseo muchos éxitos en bien de México El aspirante presidencial destacó que las tres prioridades de su gobierno serían seguridad, salud y educación Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Y bueno al igual que Claudia Sheenbaum y que Marcelo Ebrard Ricardo Monreal también ya anunció que va a presentar su renuncia el viernes 16 como presidente de la Junta de Coordinación Política también como coordinador del partido Guinde en el Senado y obviamente este puesto como legislador Ricardo Monreal anunció que este viernes solicitará licencia a su cargo como senador de la República y al mismo tiempo renunciará a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena para registrarse al proceso interno por la candidatura presidencial de su partido Me voy a retirar el viernes voy a presentar la renuncia a los dos puestos directivos que son órganos de gobierno la Junta de Coordinación Política que ahí voy a renunciar pero el jueves todavía tengo la última sesión de la Junta y como coordinador del grupo parlamentario El aún presidente de la Junta de Coordinación Política inició este lunes la mudanza de sus oficinas empacó cajas con sus objetos personales Es la mudanza normal no hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos sino dedicarse con amor a los encargos Ricardo Monreal informó que el 19 de junio próximo arrancará su pre-campaña por ganar la candidatura presidencial de Morena con un evento en el Monumento a la Madre en la Alcaldía Cuauhtémoc de la cual fue jefe delegacional para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero A su vez el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández estuvo en Nayarit donde ante miles de simpatizantes de Morena dijo que el proceso de ese partido da una cachetada con guante blanco a aquellos detractores que se oponen a la continuidad del proceso de transformación Lo vamos a hacer lo vamos a hacer en unidad pero sobre todo y eso es lo más importante sin ambiciones personales leales, con lealtad con nada más al presidente de la república sino lo más importante con lealtad al movimiento de transformación así dijo Adán Augusto López sin precisar exactamente qué día de esta semana va a dejar su cargo Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes sostendrá una reunión con todo su gabinete legal y ampliado con la finalidad de preguntarle a sus integrantes si se van a quedar en sus funciones hasta que culmine el sexenio o si desean buscar algún cargo de elección popular El mandatario reconoció que lo más importante es la unidad del partido que él fundó y que como jefe del ejecutivo no puede estar a favor o en contra de los aspirantes como coordinadores de la transformación El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que antes de que termine esta semana se habrán dado las renuncias de aquellos que buscan la candidatura presidencial de Morena y sus aliados y entonces dará a conocer a sus reemplazos Yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard y también esta semana seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández los dos muy buenos servidores públicos que ahora van a participar y seguramente la jefa de gobierno va a hacer lo propio el coordinador de los senadores Ricardo Monreal El mandatario se refirió brevemente al proceso de selección aprobado por su partido y resaltó la importancia de la unidad interna No puedo hablar de los candidatos ayer se acordó el presidente de la república no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores coordinadores de la transformación coordinador o coordinadores de la transformación no puedo hablar de eso Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también hay que decir que se reunirá por primera vez con los consejeros del Instituto Nacional Electoral desde que inició su sexenio El encuentro está programado para después de la conferencia matutina de este día y surge a iniciativa del mandatario quien adelantó que el objetivo es solicitar que se garantice la imparcialidad en los procesos electorales De acuerdo con el árbitro electoral este diálogo con el presidente de la república tiene el propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el gobierno federal conforme a sus respectivas atribuciones para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la constitución A casi un año de que se lleve a cabo la elección presidencial del 2024 por primera vez en lo que va de su gestión de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá una reunión de trabajo con integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral La cita está programada para este martes 13 de junio en Palacio Nacional Mediante un comunicado las y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral emitieron un posicionamiento ante este encuentro En el comunicado textualmente se señala Recibimos la invitación del presidente de la república para sostener un encuentro en el marco de la relación institucional natural entre un organismo constitucional autónomo y el poder ejecutivo a menos de tres meses de iniciar el proceso electoral federal 2023-2024 este diálogo tiene el propósito de refrendar la colaboración entre el INE y el gobierno federal conforme a sus respectivas atribuciones para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios en cumplimiento de la constitución y los demás ordenamientos jurídicos que regulan la materia así como cuidar que la competencia política se desenvuelva en condiciones de equidad las consejeras y consejeros del INE señalan finalmente que el órgano electoral federal reafirma su compromiso con la imparcialidad y el respeto pleno al voto para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas Y bueno el peso se mantiene fuerte al inicio de esta semana después de alcanzar niveles mínimos de 17.24 unidades el viernes pasado ante la debilidad del dólar y a la espera del dato de inflación en Estados Unidos que se dará a conocer hoy así como por la decisión de la Reserva Federal de este miércoles La moneda mexicana en los mercados internacionales se mantuvo este lunes estable operando hacia la tarde en 18 pesos con 28 centavos por dólar mientras que la inflación en nuestro país también continúa en su espiral a la baja En mayo de 2023 la inflación de la canasta básica de alimentos cayó 13.5% más de dos puntos porcentuales de lo reportado en abril previo cuando el nivel fue de 15.1% Lo anterior de acuerdo con estimaciones del grupo consultor de mercados agrícolas quien detalló que de acuerdo con sus estudios la reducción fue motivada por la caída en los precios al productor de productos de alto consumo como el huevo pollo y carne de res y cerdo en tanto que el precio promedio de las frutas y verduras aumentó 3 puntos porcentuales mientras que de manera mensual se observó una baja de 0.5% En este sentido Cuauhtémoc Rivera presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes sostuvo que pese a lo anterior no se percibe en las familias ninguna mejora ni tampoco para los comerciantes pues aún existen productos con importantes salsas mensuales como son el chile el aguacate huevo aceite entre otros se ha incrementado cualquier cantidad de productos pero los más recientes y que demuestran este efecto inflacionario en el consumo esencial definitivamente la crisis del huevo y es una situación que afecta dramáticamente al consumo de las familias porque ahí se habían refugiado ante el encarecimiento que tienen las proteínas cárnicas para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y bueno diputadas y diputados de Morena suscribieron una iniciativa que reforma el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el término progresividad tributaria la cual ya se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales Diversas organizaciones y colectivos agrupados en la Alianza contra la Desigualdad en México presentaron la campaña nacional hashtag que los más ricos paguen con el fin de impulsar la iniciativa para reformar el artículo 31 de la Constitución para que las personas que poseen grandes riquezas paguen más impuestos así lo informó la bancada de Morena Diversas organizaciones de la sociedad civil impulsan junto con diputados de Morena la discusión de una iniciativa de reforma constitucional para que se establezca que los ricos paguen más impuestos Oxfam Alianza contra la Desigualdad Techos Gatitos contra la Desigualdad y Gentes entre otras agrupaciones junto con la vicecoordenadora de la fracción Aleida Alavés y las diputadas y diputados Marisol García Manuel Vázquez Arellano Jorge Alberto Barrera y María Clemente García impulsan esta iniciativa la propuesta es modificar el artículo 31 de la Constitución para que se agregue la palabra progresivo al ordenamiento referido al cobro de impuestos Diego de Olson uno de los voceros de las agrupaciones de la sociedad civil expuso que se hace necesaria una reforma fiscal que redistribuya la riqueza y paguen más impuestos quienes tienen más ingresos para nosotros la justicia fiscal es una perspectiva que pone a las personas las comunidades y a la naturaleza en el centro de las decisiones del dinero público y a través de la redistribución de recursos y así del poder se logra realizar ejercicios de equilibrio de derechos y reducir los derechos de desigualdad y esta reforma alude o digamos que tiene como concepto central un concepto el principio central de una perspectiva que incluye a la justicia fiscal que es la progresividad como ya decía la progresividad en los impuestos implica que la mayor capacidad económica deberá ser mayor el porcentaje de riqueza o ingreso que una persona o empresa por cargar dinero público para pulso de radioeducación Víctor Bárcenas La Secretaría de Hacienda confirmó la adquisición de 13 plantas de energía eléctrica a Iberdrola La dependencia precisó que el acuerdo de compraventa se realizó en los términos y condiciones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador La firma de la operación entre Iberdrola México y el fideicomiso México se realizó a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura de México y financiamiento de la banca por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares En otros temas Monserrat Caballero Ramírez la alcaldesa la alcaldesa de Tijuana en Baja California informó que se irá a vivir al cuartel militar del batallón número 28 de infantería tras recibir amenazas y luego de haber sufrido un atentado De acuerdo con la presidenta municipal hay delincuentes que están enojados por las acciones de seguridad de su gobierno entre las que mencionó el decomiso de 1.721 armas y la detención de 785 generadores de violencia de los cuales 56 se consideran de alto impacto La Fiscalía General de la República separó de sus cargos y consignó ante un juez a Celia Almaguer Hernández quien tenía el cargo de directora general adjunta de la unidad especializada en análisis financiero y a Víctor Manuel Munguía Baltazar su subalterno en este organismo en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo señaló como culpables de desacatar una orden judicial Y es que el máximo tribunal ordenó proceder contra los dos servidores públicos luego de que se comprobó que no hicieron nada y al contrario procuraron obstaculizar una sentencia que ordenaba cotejar el número de joyas aseguradas por la Fiscalía en una investigación con las facturas y autorizaciones de importación que presentó su presunto dueño La Fiscalía añadió que inició también una carpeta de investigación por este caso y aseguró que cumplirá cabalmente con los plazos ordenados por el Poder Judicial de la Federación y en el mundo hay 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años que trabajan se trata de uno de cada 10 y de ellos casi la mitad realiza trabajos peligrosos para su edad por si fuera poco de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo por primera vez en 20 años el trabajo infantil va en aumento Respecto a esta situación particular en nuestro país también se pronunció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Se estima que en México más de 2.2 millones de personas de entre 5 y 17 años realizan alguna actividad laboral de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Debido a la pandemia esta cifra puede incrementarse por las consecuencias económicas que afectaron a millones de familias afirmó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemora este 12 de junio el organismo señaló que los infantes y adolescentes que laboran se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la explotación laboral La Comisión Local señaló que los estados deben garantizar que los infantes y adolescentes gocen de todos sus derechos como asistir a la escuela tener acceso a la salud y que estén libres del trabajo y en caso de que laboren evitar trabajos peligrosos Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz Y bueno para continuar el análisis sobre este asunto del trabajo infantil tenemos al teléfono y le agradecemos como siempre a Juan Martín Pérez García Coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe ¿Cómo estás Juan Martín? Bienvenido Muy buenos días Gracias Buenos días Gracias Gracias Al contrario Juan Martín Gracias ¿Qué te parece si comenzamos hablando sobre cómo identificar y visibilizar el trabajo infantil en nuestro país en un país en el que está pues tan normalizado e incluso para algunas personas pues es parte del modelo de crianza ¿Qué nos dices? Sí Fíjate que esto es súper importante como contextualizarlos La Ley Federal de Trabajo en su artículo 123 reconoce que niños y niñas pueden estar en el círculo familiar o sea en actividades económicas de la familia y esto no significaría obviamente afectaciones a sus derechos ni una forma de explotación De acuerdo a los datos disponibles tenemos 3.2 millones de niños niñas y adolescentes en actividades económicas en el país en tres grandes industrias la agroindustria la industria textil y la industria de la construcción además de trabajo doméstico fundamentalmente con mujeres mujeres pobres lamentablemente hay que diferenciar que estas actividades que es partida no siempre están dando las mejores condiciones no solamente de protección sino sobre todo de vigilancia por parte de las autoridades hay otra parte de trabajo que no es apropiado por la afectación que puede representar para niños y niñas sobre todo pequeños aquellos que están expuestos a sustancias químicas en las horas horarios nocturnos o incluso cercanos de algún tipo de manera y Juan Martín ¿cómo hacer coincidir la cuestión de usos y costumbres? porque en muchos lugares así es como ocurre en lugar de que terminen una escuela una educación lo que deciden es que se vayan a trabajar con las familias justamente por la situación de pobreza que vive el país sí mira se toca el tema central en todo el mundo y los estudios en la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce que lo que da hoy que le presenta el trabajo en tantos días es los bajos salarios los bajos ingresos recordarán que hace dos semanas semana y media aproximadamente Coneval presentó su encuesta sobre pobreza laboral y en México 48 millones de personas no alcanzan a cubrir la canasta básica si eso eso nos puede explicar por qué 3.2 millones de niños y niñas tienen que trabajar para sobrevivir si no resolvemos el ingreso a las familias si no realizamos esfuerzos de justicia social es poco probable que cambiemos este escenario además como ustedes lo han reportado hay un incremento de esta actividad económica de niños y niñas después de la pandemia totalmente porque además de esta cuestión cultural hay un componente económico que obliga a las y los menores pues a contribuir en esta búsqueda de ingresos familiares pero ¿hay repercusiones de que un menor trabaje? porque uno pudiera decir bueno pues enseñan rápido a ganarse el pan de cada día y enseñan cuál es el modelo de vida pero ¿hay repercusiones para estos menores? Juan Martín Sí, claro hay que tener presente como lo acabamos de comentar que estas condiciones de precariedad y de carencias económicas tienen afectaciones en toda su vida no solamente que tengan que trabajar sino también que dejen la escuela nos sucedió recordarán en el contexto del COVID 5.2 millones de niños y personas jóvenes abandonaron la escuela para ir a trabajar esto no sabemos cuántos lograron regresar también hay incremento de embarazos tempranos uniones tempranas y esto obviamente nos condena a tener bajos salarios y a estar repitiendo el círculo de pobreza pero nuevamente aquí la clave está en las obligaciones del Estado como lo apuntaba la Comisión de Derechos Humanos que tiene que desarrollar programas y políticas comunicas organizadas en realidad sabemos dónde están los niños sabemos cuáles son las familias lamentablemente hasta ahora hay negligencia para poder atender Juan Martín en este sentido lo que le atañe al Estado ¿cuáles son los programas que ves que tendrían que tener mayor incidencia para que realmente se vea una repercusión y cada vez sean menos niñas y niños quienes sean explotados laboralmente? Bueno quizás una de las primeras que además hay que decir en esta administración tuvimos graves retrocesos es mantener la encuesta de trabajo infantil es muy vergonzoso reconocer que la última encuesta de los datos que estamos hablando de 3.2 millones de niños en actividades económicas se hizo con dinero del Departamento de Trabajo de Estados Unidos porque el gobierno mexicano decidió cancelar el presupuesto para esta encuesta también recordemos que se canceló el programa de escuelas de tiempo completo que era una de las mejores herramientas para prevenir que los adolescentes particularmente estuvieran en actividades económicas terminó el programa de jornal de las agrícolas necesitamos recuperar esos programas que ya existían la política pública que se está construyendo con décadas y atender los indicadores de pobreza ahí están claramente los códigos portales donde están las comunidades más empobrecidas que tienen claramente identificadas y reitero lamentablemente hay una indolencia para atender estos temas porque se está priorizando otros intereses políticos electorales por encima por encima de los derechos de niños pues ahí está Juan Martínez Pérez García coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe un panorama complicado pero hay que seguir hablando de estos temas hay que seguir visibilizando y reflexionando y te agradecemos mucho como siempre estos minutos para las audiencias de la radio pública seguimos en comunicación Gracias por la oportunidad y gracias por hablar del tema Hasta pronto Gracias Y bueno a todas a los padres y madres de familia de la Ciudad de México les recordamos que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que este miércoles 14 de junio no habrá clases en las escuelas públicas de la capital mexicana Alexia La dependencia precisó que el personal docente administrativo y de apoyo a la educación en ejercicio de sus derechos laborales participará en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocadas por las secciones 9, 10 y 11 de la capital del país Este miércoles 14 de junio se suspenderán clases en todas las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México Así lo informó la Secretaría de Educación Pública a través de la Autoridad Ejecutiva Federal en la Ciudad de México La suspensión obedece a que el personal docente administrativo y de apoyo a la educación participará en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convocadas por las secciones 9, 10 y 11 de la capital del país La autoridad educativa señala que los trabajadores toman esta decisión en pleno ejercicio de sus derechos laborales La Dependencia Federal informa que las actividades escolares presenciales se retomarán el jueves 15 de junio en todas las escuelas públicas de nivel preescolar primaria y secundaria en los horarios turnos y modalidades correspondientes Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz Y la Secretaría de Educación Pública también comunicó que habrá clases ojo el próximo sábado 17 de junio y que todas y todos los estudiantes de educación básica del país tendrán que acudir a su escuela Esta convocatoria es para participar en la campaña de prevención Si te drogas te dañas dirigida a las 32 entidades federativas Esto detalló la CEP al precisar que las y los alumnos tendrán que acercarse a sus centros educativos el sábado 17 de junio a partir de las 10 horas Y el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó de manera oficial que el fenómeno del niño ya comenzó por lo que alertó que se temen condiciones climáticas extremas Esta declaratoria oficial se da antes de lo esperado y con indicios de que este año el niño será especialmente fuerte Por su parte la Organización Meteorológica Mundial estimó que hay 66% de probabilidad que la temperatura mundial incremente hasta 1.8 grados para el 2027 y un 98% de que uno de los próximos cinco años sea el más caluroso en toda la historia Aquí en la Ciudad de México se declaró la alerta amarilla por las elevadas temperaturas por lo que las autoridades llamaron a la ciudadanía a tomar sus precauciones En las próximas horas continuará la ola de calor en el Valle de México por lo que las autoridades capitalinas implementaron la alerta amarilla en 12 de las 16 alcaldías de la capital del país proseguirán las elevadas temperaturas Se recomienda a la población hidratarse abstenerse de comer en la vía pública porque los alimentos se descomponen rápidamente utilizar ropa ligera de color y no exponerse a los rayos del sol por tiempo prolongado las autoridades de protección civil locales sugieren a la población usar bloqueador solar sombrero y gorra al salir a la calle preferentemente en las jurisdicciones de Azcapotzalco Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo Amadero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza y Xochimilco para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Maite Azuela Y como todos los martes tenemos el comentario de Maite Azuela periodista y promotora de derechos humanos y el tema de hoy es sobre ejecuciones extrajudiciales buenos días Maite te escuchamos Muy buenos días Alex Paco me da mucho gusto saludarles a ustedes y a nuestro auditorio como todos los martes el día de hoy decidí que era útil para nosotros poder conversar sobre lo que son las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias porque hablamos de ellas sobre todo cuando se cometen estas violaciones graves a derechos humanos y normalmente no es fácil distinguir exactamente a qué se refieren qué es exactamente una ejecución extrajudicial de acuerdo con la organización IDEAS que se dedican al litigio estratégico en derechos humanos una ejecución extrajudicial consiste en la privación arbitraria de la vida de uno o más personas por parte de agentes del estado o bien de particulares bajo la orden del estado con la complicidad o aquicencia sin un proceso judicial legal que lo disponga y creo que es importante tocar este tema porque seguramente quienes nos escuchan estuvieron al tanto de un video que estuvo circulando en redes sociales y que después fue retomado por diferentes medios nacionales digitales e impresos sobre estas ejecuciones extrajudiciales que se llevaran a cabo en Nuevo Laredo Tamaulipas en la frontera un video de seguridad en la frontera tomó justamente el momento en el que un comando de militares van persiguiendo a una camioneta negra en la que hay cinco civiles hay que decirlo tal cual estos cinco civiles iban armados los bajan de la camioneta los patean los someten de alguna manera los ponen contra el muro contra la pared contra la reja e inmediatamente deciden pues disparar contra ellos de los cinco cuatro mueren en el instante y uno de ellos fallece después en el hospital esto que estuvo circulando en diferentes redes sociales ha tenido reacciones diferentes por un lado pues se asegura que no fueron ejecuciones extrajudiciales sino que se estaba en persecución de un grupo del crimen organizado sin embargo pues la verdad es que el video revela claramente cómo pudieron haber sometido a estos cinco civiles detenerlos y presentados ante las autoridades competentes para llevar a cabo la investigación que determinara si eran personas del crimen organizado o no y que se llevara a cabo el proceso de justicia correspondiente en realidad lo que sucedió es que pues ellos decidieron disparar y por lo tanto pues acabar con la vida de los cinco civiles este convoy comandado por militares la verdad es que de acuerdo con quienes son expertos en temas de derechos humanos pues si violentó cualquier protocolo que hay para la defensa de civiles sin embargo pues la Sedena lo que asegura es que las imágenes que arroja el video no necesariamente indican que los militares disparen y se observa como ellos tratan de refugiarse sin embargo cualquiera que pueda ver el video puede contrastar estas declaraciones contra la realidad el oficial a cargo de este convoy era el teniente de infantería José Luis N así están los datos oficiales y lo que asegura la Sedena es que ya puso la información y que están a disposición de la Fiscalía General de la República cualquiera de los militares que estuvo presentes y a quienes se puede hacer un cargo de responsabilidades es importante a Alexe Paco recordar que aquí aplica el fuero militar y la justicia militar así que habremos de ver después cuáles son las consecuencias porque definitivamente para quienes son expertos en materia de derechos humanos pues esto implica una violación e incluso se habla de delitos de lesa humanidad creo que vale la pena que quienes no hayan visto el video puedan constatarlo con sus propios ojos y bueno pues ojalá tengamos una reacción que tenga una penalidad proporcional al delito que aquí podemos observar Alex y Paco con esto me despido enviándoles un fuerte saludo a ustedes desde nuestro auditorio nos escuchamos el próximo martes en derechos humanos en resonancia así será muchas gracias a Maite Azuela por este comentario semanal para las audiencias de radio educación ya en información en Ucrania al menos 10 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque masivo de Rusia contra Krivirik la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky vía twitter el mandatario ucraniano aseguró que no habrá perdón para los terroristas rusos por este atentado un bombardeo masivo con misiles ha golpeado este martes de madrugada Krivirik la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hay al menos 10 muertos y se teme que haya personas atrapadas entre los escombros de un edificio de 5 plantas que acabó en llamas y parcialmente destruido Tatiana logró escapar más misiles terroristas los asesinos rusos continúan su guerra contra edificios residenciales y ciudades ha escrito Zelensky en sus redes sociales este ataque tiene como telón de fondo los primeros días de la contraofensiva ucraniana mientras tanto sigue creciendo la cifra de muertos por la destrucción de la presa ucraniana de Kajovka hasta el momento suman 17 personas fallecidas en las zonas de Gerson ocupadas por Rusia y al menos 10 en las zonas controladas por Kiev en este contexto el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Antony Blinken afirmó que la contraofensiva ucraniana podría sentar las bases para una negociación con Rusia también en una reunión entre líderes de Francia Alemania y Polonia se prometió ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario una contraofensiva ucraniana exitosa podría obligar al presidente de Rusia Vladimir Putin a negociar con Kiev para poner fin a la guerra contra Ucrania así lo dio a conocer el secretario de Estado Anthony Blinken en una conferencia de prensa acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores de Italia Antonio Tajani en esta capital la pregunta es que están tratando de alcanzar los ucranianos lo que se busca es tener de regreso territorio que fue arrebatado de ellos por Rusia es importante remarcar lo que el presidente de Rusia Putin está tratando de alcanzar en Ucrania es algo que todo el mundo sabe que fue una invasión fallida porque el objetivo que Putin tenía tomar el territorio por cuenta propia borrar del mapa a Ucrania eliminar su independencia y absorber al país como si fuera parte de Rusia allí fallaron y no pueden tener éxito para pulso de radioeducación desde Washington les informó Samuel Galvez por otra parte en Alemania fue pospuesto el primer juicio contra las vacunas anti-COVID se trata de la primera demanda contra los efectos negativos de la vacuna de BioNTech cuyos abogados no aceptaron comenzar el juicio frente al único juez los demandantes consideran que la importancia del juicio exige que se haga frente a una cámara compuesta de tres jueces los abogados que representan en Hamburgo la primera demanda contra los efectos negativos de la vacuna de BioNTech no aceptaron comenzar el juicio frente a un único juez los demandantes creen que la importancia del juicio exige que se haga frente a una cámara compuesta de por lo menos tres jueces el comienzo del juicio se retrasará entonces o algunos días la primera demandante en Alemania es una médica que exige 150 mil euros de reparaciones por dolores permanentes en el torso inflamación de extremidades agotamiento cansancio e insomnio que tendría desde que fue inyectada con la vacuna de BioNTech la empresa asegura que después de haber examinado la documentación no encuentra ninguna relación entre su producto y los síntomas de la demandante unas 350 demandas esperan ser tratadas por los juzgados alemanes en las próximas semanas y meses pero aunque el laboratorio BioNTech perdiese todos los juicios difícilmente debería pagar varias fuentes afirman que los laboratorios cerraron un acuerdo con la Unión Europea al comienzo de la pandemia para que los países y no los laboratorios mismos paguen por los efectos secundarios que pudiesen traer las vacunas desde Berlín Sergio Correa Radio Francia Internacional y en Nottingham al menos 13 personas fueron encontradas muertas la madrugada de este martes y otras 13 heridas se cree que estos ataques están relacionados por lo que las autoridades ya iniciaron la investigación hasta ahora se ha detenido un hombre de 31 años sospechoso de intentar arrollar a las 3 personas que se reportan heridas al menos 3 personas han sido encontradas muertas en la madrugada del martes en la ciudad británica de Nottingham otras 3 han resultado heridas después de que una furgoneta intentara arrollarlas en un episodio relacionado los 3 heridos han sido hospitalizados un hombre de 31 años ha sido detenido como sospechoso de los crímenes se ha informado la policía local que ha explicado que los tres casos investigados se produjeron en áreas muy diferentes pero no ha dado detalles sobre posible motivación de los ataques el primer ministro Rishi Sunak ha calificado los hechos de impactantes agradeciendo a policías y servicios de emergencia su reacción bueno en otros temas el presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva dijo ayer que la desconfianza no puede guiar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y lamentó las exigencias ambientales de las y los europeos hay que recordar que el Mercosur integrado por Brasil Argentina Paraguay y Uruguay alcanzó en 2019 un acuerdo con la Unión Europea tras más de 20 años de negociaciones pero el pacto no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por las políticas medioambientales del expresidente Bolsonaro sin embargo estas exigencias continúan aún cuando el clima mejoró con el regreso de Luis Inacio Lula da Silva tras 20 años de arduas negociaciones el pacto entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur prevé eliminar aranceles para incrementar las exportaciones latinoamericanas de productos agrícolas como res, pollo o bioetanol a cambio de importaciones europeas de automóviles textiles y leche debía ser ratificado en 2019 pero países como Francia se han negado a firmarlo por considerar que los productos suramericanos menos exigentes en materia sanitaria representan una competencia desleal el reveso al poder del presidente Lula despejó el panorama para ratificar el acuerdo a cambio de un mayor compromiso de Brasil para proteger la Amazonía otra preocupación de algunos detractores europeos del acuerdo pero una reciente ley europea para prohibir la importación de productos que proceden de parcelas deforestadas suscita ahora el descontento del presidente brasileño la unión europea aprobó leyes propias con efectos extraterritoriales que modifican el equilibrio del acuerdo esas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil de su lado las autoridades europeas insisten para que si se apruebe el acuerdo comercial en un contexto de rivalidad con China y Rusia Bruselas cuenta con América Latina para diversificar sus fuentes de abastecimiento de materias primas y por otra parte en Colombia comienza la lucha por la custodia de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo y a 40 días perdidos en la selva de la Amazonía un fatal accidente de avión cuatro hermanos de entre 11 meses y 13 años que ven morir a su madre y después deambulan semanas en una selva amazónica infestada de grupos armados y animales salvajes Colombia lloró de alegría el pasado viernes cuando fueron encontrados con vida hambrientos pero en buen estado pero ahora se ha abierto otra batalla entre el padre y la familia de la madre que se disputa la custodia de los niños los niños tienen que estar en un contexto protector de cuidado de amor para que puedan recobrar su salud recuperarse y ahí en adelante vemos cuáles serían las medidas que adopte la defensora de familia vigilados de cerca por el personal médico los cuatro hermanos se recuperan del trauma dibujando leyendo y haciendo cosas propias de su edad y de la vida moderna sin ser conscientes quizá de que siguen vivos gracias a los conocimientos ancestrales que les transmitió su abuela llega a florida el expresidente de estados unidos donald trump para comparecer ante la corte federal donde enfrentará 37 cargos por la posesión de documentación clasificada en su domicilio privado donald trump quien está en plena campaña por la nominación republicana a la presidencia ha llamado a sus seguidores a manifestarse en las calles de miami mientras se realiza su audiencia y estados unidos ha anunciado su intención de volver a formar parte de la unesco en julio una organización de la que salió en 2017 durante el mandato del anterior presidente donald trump que la acusaba en particular de adoptar posiciones reiteradamente anti israelíes en un comunicado la organización de naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la unesco explicó que estados unidos le ha informado de su decisión de volver a formar parte con un plan de financiación concreto que será sometido a los estados miembro en una sesión extraordinaria próximamente y el presidente de irán ebrahim raizzi firmó ayer diversos acuerdos con su par de venezuela nicolás maduro con el fin de reforzar la cooperación ante enemigos comunes según dijo entre estos dos países sancionados por estados unidos entre irán y venezuela no hay una relación diplomática normal sino una relación estratégica debido a que tenemos intereses visiones y enemigos comunes así lo expresó raizzi en una declaración junto con nicolás maduro en la que ubicó en tres mil millones de dólares anuales el comercio bilateral y aseguró que la meta es llevarlo en principio a diez mil millones somos amigos en tiempos difíciles agregó en el palacio presidencial de miraflores en el centro de caracas el líder iraní que no mencionó a estados unidos comenzó en venezuela así su primera visita a américa latina que lo llevará también a cuba y a nicaragua muchísimas gracias a todas a todos por sus comentarios un saludo a Juan Mercado dice un gran día para todo el equipo de Radio Educación y también para las audiencias también saludos a Guillermo Hernández a Paulus Canutus que nos desea muy buen día también tenemos el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera y de Carmelo Rivera dice saludos y excelente día Marta Hernández nos escucha como siempre dice desde Carolina del Norte a través de Tunín y también saludos a Guadalupe Montelongo también por este lado en el en el WhatsApp de Radio Educación don Víctor Gershon como todas las mañanas un saludo y un abrazo Víctor hasta Naucalpan de Juárez gracias por todos los comentarios que nos envías vía nota de audio como siempre un gusto escucharte Juan Ernesto Guerrero dice demandamos que se dé más presupuesto para radio la radio cultural de México y del mundo radio educación dice beneficiando al personal y audiencia gracias Juan Ernesto un abrazo como siempre también Cecilia Ramírez nos envía varios varios audios y también uno sobre Roberto Gómez dice del Magisterio en 1989 dirigió el Comité Democrático de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación gracias por compartir esta información Cecilia Ramírez también al Maestro Ruiste como todas las mañanas un gusto leerte dice yo también voy a renunciar a todo fundaré un partido para competir por la presidencia dice que si la apoyamos Alexia dice que tú irías a gobernación y que a mí me va a mandar a relaciones exteriores yo me voy a viajar por el mundo Alexia tú te encargas del país gracias Maestro Ruiste ahí nos veremos entonces en tu gabinete y también el profesor Isidro Alejo Rodríguez un gusto como siempre saludarles en forma permanente nos dice la Radio Cultural Comunitaria Indígena Araxamani desde Carapan, Michoacán en cabina se encuentra el profesor Isidro Alejo saludos a todas y todos también para ustedes allá en la comunidad y nos veremos próximamente dice gracias un abrazo Víctor Manuel también saludos para ti y para la dice gracias por la música que ponen antes del servicio informativo con todo gusto Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo Un saludo final para Cuitláhuac Sánchez Reyes saludos a todos nos dice para los trabajadores de la educación de la Ciudad de México sección 9, 10 y 11 quienes el día de mañana tendrán elecciones dice que viva la coordinadora pues ahí está trabajamos hoy para ustedes con mucho gusto en la redacción Aida Aguilar Alexia Cervantes y Manuel Mora la Coordinación Nacional de Paco Muñoz y en la Coordinación Internacional y Realización Ángeles Medina en la edición y grabación de las notas esta mañana Gregorio Nájera y Fortino Longines controles técnicos aquí en cabina Marco Antonio Esteves un gusto Marco Antonio las redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor nos despedimos Alexia Cervantes y Paquito Muñoz sean felices Radio Universidad de Nayarit en Michoacán Radio Paraíso en Los Reyes Radio Voces del Campo de Periván de Ramos y Eraxamán y Radio en Carapan Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Guanajuato Radio Tecnológico de Celaya en Guerrero Radio Metepec y Radio Plata en Taxco en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en la Sierra Norte en San Juan Tabá Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Aire Zapoteco en Santa María Llaviche Radio Caracol Movimiento Radio en San Juan del Progreso Estéreo Lluvia en San Pedro Tututepec Radio Vanguardia en Tamazulapam Radio Padiuxi en Capulalpam de Méndez Asomos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros y en Estados Unidos Radio Bilingüe en Fresno, California y sus emisoras asociadas ¡Gracias!